Sí, a ver si está llegando ahora, está llegando, llegando Alberto Contador aquí, es una locura, ok, ok, un minuto, un minuto con, el minuto de siempre con Alberto Contador, vaya, vaya machada que has hecho esta tarde, Alberto. Bueno, sí, ¿sabes lo que sucede? Que no cogí la fuga de primeras y la verdad que tuve que hacer una remontada tremenda en la cura de Fer, 24 kilómetros de subida y bueno, al final es como cuando estás entrenando y haces un test en un puerto, lo haces, subes a tope, luego el resto de entrenamiento lo tienes hipotecado, pues aquí ha sido al igual en la última montaña, ¿no? La verdad que he intentado regular, el problema que ha habido es que si va encima a ataques y bueno, pese a que he podido coronar por delante del grupo favorito, justamente, prácticamente a la vez, pues bueno, no hemos podido luchar por la victoria, la verdad que es una pena, lo que pasa es que bueno, no hay muchas oportunidades, me encuentro bien, eso sí que me anima, pero bueno, al final está siendo un tour complicado, ahora es importante recuperar, yo creo que se ha visto una bonita carrera y bueno, mañana sea otro día. ¿Te has dado un gustazo como el día de Fua o no tanto? Bueno, sí, sí me da un gustazo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, sí que es verdad que es lo que digo, ¿no? Que el esfuerzo de la crua de Fer, la escapada se acaba a cinco minutos, para entrar en la escapada sabía que tenía que ir muy muy fuerte, le he dicho a Nairo que viniera conmigo, ha venido conmigo, pero se ha quedado, le he esperado un poco, se ha vuelto a quedar y ya ha decidido yo solo y bueno, al final, pues bueno, en el último puerto con tantos ataques, al final lo he pagado y bueno, no se ha podido ganar, rematar, que era el objetivo, pero bueno, esto es el deporte. Alberto, dices que prefieres días para el recuerdo, a veces que victorias, ¿qué le dices a toda esa gente que hoy se ha vuelto loca de nuevo contigo? Bueno, pues mira, oye, sí, la verdad que sí, han disfrutado con ello, a mí con eso más, ya me vale, me vale, pero además, a él sobra. Yo he disfrutado muchísimo con ello, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que eran tantísimos kilómetros el Galivier y lo que digo, si iba a coger la escapada a la primera no había habido ningún problema, el problema es que al coger la escapada en el kilómetro setenta, a contrapié, eso me ha hecho que quizá mis opciones para la victoria, pues si fueran hipotecadas. ¿Queda ganar para mañana? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, no es fácil, pero vamos a intentarlo. Venga, gracias, se va al contador.